Falta a favor del Barcelona. Se queja de una patada la Inglia el jugador argentino por parte de Marcelo. Ya tuvieron sus más y sus menos Marcelo y Messi el pasado domingo cuando ahora están ahí protestando al coleteado. Bueno, ahí tenemos el salto de Marcelo. Momento que se queda ahí, la pierna enganchada. Está viendo a los lidos. Vamos a ver, estamos viendo las repeticiones. Sí, ha habido una discusión dialéctica ahí de Mascherano y Cristiano. De momento amarilla para Mascherano y va a ser lo propio Fernández Duervalán con Cristiano Ronaldo. Tarjeta para los dos que se han enganchado en las protestas posteriores a la falta. Tarjeta para Mascherano, tarjeta para Cristiano. Estos lances los que pedíamos que teníamos que inventar. Perdona, pero se encara a Marcelo y Messi de nuevo tiene que ir el asistente. Esto es lo que no ha tenido la primera parte y lo que empieza a aparecer en la segunda. Mourinho ahí detrás. No ha habido contacto con la pierna de Marcelo. No sabemos hasta qué punto este contacto es o no premeditado. Lo que decíamos. Estaba siendo el espectáculo magnífico como para poder ahora entrar en una vorágine de nerviosismo y recordándonos a imágenes como el año pasado. Bueno, ahí está esa acción. La pierna de Marcelo. Messi que se queje, que se queda en el suelo. Luego los que entran más a la protesta son Mascherano. No hay que ir.